Están todos invitados a un evento para reenfocarse con Jesús. Ven y experimenta tres milagros históricos que te cambiarán la vida. La Iglesia Cristiana de Benecer en su celebración Easter 2022 presenta Reenfocados Domingo 10 de abril a las 10 de la mañana, reenfocados en el camino. Viernes 15 de abril a las 7 y media de la noche, reenfocados en la verdad. Y domingo 17 de abril a las 10 de la mañana, reenfocados en la vida. Iglesia Cristiana de Benecer 69, Wisconsin Avenue, Bayshore, Nueva York, 11706. Para más información, llamar al 631-273-0312, 631-273-0312. Visite nuestra página web ebenecercc.com o nuestras redes, arroba ebenecerccliny. Reenfocados Easter 2022, no te lo puedes perder. Reenfocados Easter 2022, no te lo puedes perder. Reenfocados Easter año 1 09, Wisconsin Avenue, Buffalo, Nueva York, Ph. or DESematica el mismo sistema de transición y trib ovat. Radio 1 en 10 de la mañana, reenfocados en el centro de las 10 de la mañana, reenfocados en el centro de la mañana, reenfocados en el centro de las 10 de la mañana, reenfocados en el proyecto. more媽, la región de la entrada 7 de la mañana y de la mañana, reenfocados entre estas 5 de la mañana.